Nava Uvide Nava Uvide Nava Uvide Nava Uvide Nava Rajeo Nava Uvide Nava Uvide Mueva fia shibensu, isa nitua wilelelo, abanabakula, nachiwama Mueva mayo, ne mueva tatalelo, isa nitua wile, abanabakula Mueva maya, ne mueva mayo senge, isa nitua wilelela, abanabakula Mueva mubile, nabashishilia, nabatabwina, nabashipeni Mueva mubile, nabashishilia, nabatabwina, nabashipeni Mueva mubile, nabashishilia, 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 De mwe mwe wa rafeo Na wantu wosepamo Na tusekelele Na wantu wile Na wantu wile Na wantu wile Na wantu wile Na wantu w wantu Na wantu w tus Na wantu wpas na wantu Na wantu w Heavy Na w geared Na wantu w ¡Aleluya! 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 Mueva fiashebe ensu Isa ni duwa wilelelo Abanabakula Nachiwama Mueva mbayo Nemueva tatalelo Isa ni duwa wile Abanabakula Nemueva yama Nemueva mayosenge Isa ni duwa wilelela Abanabakula Nemueva mubile Nemueva sin silla Nemueva tamuina Nemueva sin peni Dedo, 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 alergia Dedo, 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 alergia Nemueva mubile Nemueva sin silla Nemueva tamuina Nemueva raseo Dedo, 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 alergia Dedo, 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 alergia Dedo, 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 dedo,ton Dedo, 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 וא�mä Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video